Adopta, no compres. Una frase corta, pero que a la vez es gigantesca cuando se trata del amor por los animales, especialmente por el mejor amigo del hombre, el perro. Para promover esa iniciativa, la Corporación Multinversiones presentó la plataforma www.hogarmascota.com, con lo cual se apoyará a las asociaciones o refugios de animales rescatados a encontrar una familia. Hogar Mascota nace para crear un espacio que unificará los esfuerzos de las asociaciones de animales. La marca facilitará 44 libras de alimento a quienes formen parte del movimiento y publicidad gratis en el sitio web. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.